Cuando tú cambias tu percepción interna, el mundo cambia ante tus ojos, ya que el exterior es una proyección de nuestro mundo interno. Cuenta una vieja leyenda sufí que había un hombre mayor sentado en un banco en la entrada de su pueblo. Un día un visitante paró y le preguntó, he viajado mucho y quisiera quedarme por aquí. ¿Cómo son los habitantes de este pueblo? El anciano lo miró y le respondió, ¿cómo son los habitantes del tuyo? Son distantes y egoístas, por eso me he marchado de mi pueblo. Así son, los habitantes de este pueblo también, le respondió el anciano. Al cabo de un rato pasó otro viajante y se paró ante el anciano que estaba sentado en el banco y le preguntó, he viajado mucho y quisiera quedarme por aquí. ¿Cómo son los habitantes de este pueblo? El anciano lo miró y le respondió, ¿cómo son los habitantes del tuyo? Son acogedores y hospitalitarios, le respondió el viajante, he dejado muchos amigos allí. Así son, los habitantes de este pueblo también, le respondió el anciano. Entonces, un ciudadano de ese pueblo que oyó las dos respuestas le preguntó al anciano, ¿por qué respondes a la misma pregunta con dos respuestas distintas? Y el anciano le dijo, porque el universo te da lo que esperas encontrar. Cada uno de nosotros lleva el universo en su interior. Recuerda que todo lo bueno que hay en la vida lo llevas dentro de ti y es a ti, quien te corresponde, dejarlo salir.